Mira, hemos dicho, que coche trae Ojo, corre, venga, vamos, sube Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces bien? Bienvenido al patio a Milano Buen giorno Tampoco estamos tan mal Sí, es verdad Uy ¿Qué hablas italiano? Si yo te hablo italiano, si voy, te puedo enseñar Sí, creo que cuesto No sé lo que me estás contando No sé lo que me estás contando Uy, 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 no Nosotros arribaron Milano ayer No, ya habíamos arribado a Milano ayer Ayer y luego Duomo, Vittorio, Emanuel, Prada, Gucci Y Dios más querida, aprende Vale, pues después de la gran clase de italiano Yo creo que todos hemos aprendido mucho Sobre todo Gracias a Sandra Sí, sí, porque sabe mucho italiano No sé lo que me estás contando Pues ahora estamos, como ha dicho, las personas serias Para hablar con la jacudina Que eso sí lo hemos aprendido Gracias Sandra Y gracias a Sandra En un falso patio, pero muy bien montado O sea, porque aquí gracias a Milán Pues nos hemos venido aquí a un campo de la ciudad Como en el patio Sí, claro Pasando un poco más de frío, eso es verdad Pero bueno, a gusto Aquí con Laia Así que nada, vamos a empezar ya directamente Porque tenemos poquito tiempo Así que te quedamos preguntando Lo primero, ¿qué tal por Milán? Pues muy bien Muy contenta Adaptada ya Con el idioma Con todo Y feliz De jugar ¿Qué es lo primero que aprendiste en italiano? Así que te enseñaron Te dijeron A ver, esto lo tienes que saber Pues sabes que no me acuerdo Pero sí que es verdad Que hay una palabra así Más cariñosa Que dicen todos Todas Que es cuchola Que es como Es una palabra cariñosa Y todo el día me decían Buongiorno cuchola Buongiorno Chao cuchola Y yo ¿Pero qué es cuchola? Cudina Cudina No cuchola Y es como una palabra así Más cariñosa Y me gusta mucho Por ejemplo También que aprendí al inicio Es cosa está ahí combinando Que es Pero qué haces Sabes Es como decir Pero qué coño estás haciendo Y me gusta el Cosa está ahí combinando Que también es lo primero que aprendí Te pega a ti el italiano, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, así un poquito Cañerita en el campo ¿No? Un poco Muy bueno El italiano Venga, besito Que bueno Yo te quería preguntar Si te han hecho alguna nueva taga Llega hasta aquí ¿Te adaptaste bien? ¿Ha habido nuevas? ¿Te suena un vídeo? Algo no se suena Por supuesto Por supuesto De hecho Fue la segunda semana Que estábamos en El retiro El retiro Es que dicen retiro aquí ¿Concentración? Sí Cuando vas ¿La pretemporada? Sí, la pretemporada Cuando te vas El stash El stash El stash Bueno, el retiro Y de hecho Tuve que cantar una canción ¿Cuál? ¿En italiano? No, cante en catalán A sopa de cabra A L'Empordá Que no te entendía nadie No, no entendía nadie Tampoco Podía decir lo que quisieras Sí Entonces cante ese Nada, un trocito Por ejemplo A ver ¿Cómo es? Es que no nos suena No, no nos suena No, no nos suena Si que lo sabéis No, no nos suena 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 ¿Pero la recuerdas un poco? Sí, la de... Que sí, que sí Pero me gusta la cante Sí, sí Ja la he visto Ja l'he visto La de Nascut entre holanes I cada que es Molt tocat Per la tramuntana D'una sola cosa Pots estar segur Cuant més vell Més tocat De la... No, no, no No, no Grande Vale, ya veis que yo Juego mejor a futbol Que canto, entonces No, un momento En este momento Que estamos en Costumbres catalanas ¿Qué es? O sea, porque nos lo han dicho muchas veces ¿Cómo? Ratafía o Ratafía Primero, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Ratafía Ratafía, vale Bueno, si lo digo con el acento de Girona Es ratafía Ratafía, vale ¿Y qué es? ¿Y por qué te llaman así? ¿Y por qué os llaman así? Por favor Vale Es que la historia es Yo en Girona ahí se bebe Se bebe la Ratafía Que es un licor de hierbas Vale Que todo empieza, bueno Diferentes hierbas Y lo tienes al sol Fermentando ¿Sí? Fermentando 40 días Vale Y después sale un licor Muy fuerte Vale Pero es natural Y luego la Ratafía En semis de Champions En semis de Champions Porque la te aleja O así decirlo Y llegas a la ciudad de la moda ¿Cómo fue este desembarco aquí? En esta ciudad Pero la ciudad súper bien Es una ciudad que está muy bien comunicada Transporte público Que al principio no tenía coche Y es un poco caótico todo Que también mola Y ya está Y súper bien Ahora sí ¿Alguna anécdota con el equipo? Y en la ciudad ¿Alguna de sus primeros días? Con el equipo Todos los días Porque se ríen siempre de mi acento Y de que no sé qué Y cuando Yo lo que tengo es que cuando No sé Si fallo o algo Yo Típico Yo que sé Me acuerdo que María Amapi le decía Pero María ¿Sabes? Y llaman a su nombre Pues yo digo Hostia puta la marca me va a parir Que es La madre que me parió Sí Y se ríen siempre Entonces Te cabreas ¿Sabes lo que digo yo? Ese carácter Claro, ese carácter lo saca hasta los entrenamientos Exacto Entonces eso Y después me acuerdo que La primera semana Aquí beben mucha agua frijante Que dicen Que es Con gas Sí, con gas Entonces yo fui al supermercado Al supermercado Y dije Venga, me voy a fijar Porque sé que beben mucha agua con gas Y tal Y nada Llegué a casa Hago así Abro la botella Psssss Y digo Mierda Ahora tengo 6 litros Para beberme con agua en gas Y no me gusta Madre mía Al final seguro que me gusta Al final me acabo gustando Por fuerte Porque Mierda O sea ¿La tomas ahora? ¿Te gusta? Me gusta Bueno No mucho No la evitas No, no, no Pero la próxima celebración va a sacar la botella Entonces iba a empezar Venga Y salte Y nada Eso Pero me acuerdo que Joder Y hemos hablado un poco de ti De cómo has llegado De cómo te han acogido Pero a nivel futbolístico ¿Cómo ¿Cómo ves el fútbol femenino aquí en Italia? A ver, sí que es verdad que le queda Le queda A ver, es Yo digo que va como dos años atrás de España Pero que los equipos en menos de un año están apostando muchísimo No sé, se ve por el cambio que han hecho respecto al año pasado Que se ve lo que están apostando Los entrenadores Que al final si hay buenos entrenadores Hay buenos equipos Y eso se refleja en el campo Las jugadoras Cada vez vienen más jugadoras de fuera Entonces es más atractiva la liga Y sí que es verdad que en ese sentido está cambiando Y es como Antes os lo comentaba Que es como entre una liga de Inglaterra y una liga española Que no es ni muy muy física Que es física Pero evidentemente no es tan técnica como es en España Es un híbrido, ¿no? Un híbrido Y a nivel de seguimiento ¿Cómo se sigue? ¿Se pueden ver los partidos? Sí, aquí casi no Todos los partidos se ven por Team Vision Que es como el Movistar Plus No sé si puede decir marca o nombre Sí, a nosotras nos da igual Ya, ya lo sé Es como el Movistar Plus de ahí Y después una vez a la semana Y el partido así más atractivo Una vez que puede ser atractivo Lo hacen por las 7 directo O las 7, no sé cómo se dice Que son abiertos Que es el sábado a las 2 y media O sea que hay sentimiento aquí Se ve y la gente lo sabe Sí, sí, sí Y estadios también Sí, por ejemplo El sábado jugaron Sassuolo y U Y estaba el estadio lleno Claro Entonces, sí, se sigue Se sigue, a la gente le gusta Y tú, personalmente Porque claro Tú estás herida aquí en el Milan Pero tú eres canterana del Barça Sí Muy del Barça además Porque todo el mundo te tiene Pues al final eres muy joven Pero sí que te tiene quizá Como ese referente del Barça O a futuro, ¿no? ¿Cómo es ser canterana del Barça Y vivir una Champions? Vivir ganar una Champions? O sea, esta pregunta se la haremos A todas las del Barça Pero es que nos interesa de verdad Porque es como ganar una Champions Yo lo flipé Es decir, yo lo disfruté muchísimo Muchísimo, de verdad Muchísimo porque Es lo que dices Lo estaba viviendo como jugadora Y además como aficionada del Barça Claro Y entonces esto es un plus Es un plus en todos los sentidos Y lo estaba disfrutando muchísimo Es algo alucinante Ahora me gustaría vivirlo ya jugando Dentro del campo Porque es algo diferente Pero como ganar en el Barça ¿Qué más puedo pedir? Si es que es lo soñado Claro, pero tú pasas de jugar con el Barça B A entrenar con el primer equipo Y a jugar algo con el primer equipo ¿Cómo es tan bien eso? ¿Cómo se vive eso? Porque al final Te están dando la oportunidad también En un equipo como es este Barça Que es muy difícil Sí A mí lo que me flipa es que En todos los entrenos Aprendes algo Es decir La sensación de salir de un entreno Y saber Y tener la sensación De que has aprendido Y que eres mejor jugadora Esa sensación es De verdad que es impagable Y además Poder disfrutar de jugadoras Como las que hay en el Barça Yo que sé Yo como central Poder aprender de MAPI Que está Vemos que está en un nivel altísimo Tener delante a Patria A Itana, Alexia Que les haces una embarcada Pero te controlan Como si fuera un pase No sé ¿Sabes? Sí Entonces eso es Alucinante Pero claro Eso al final también A nivel de competencia Ahora mismo vemos un Barça Con MAPI Barça y selección española Con unas centrales De esa categoría Sí Sí, sí Es verdad que la competencia Es altísima Pero no me da miedo Al final yo He venido aquí para jugar Y para demostrar Que Que Estaba el año pasado Entrando con el primer equipo Y estaba ahí Lástima de la lesión Pero estaba ahí Por algo Y creo que Aquí estoy cogiendo confianza Porque al final Cuando no juegas Yo por ejemplo Tenía la sensación Que tenía confianza El año pasado Pero cuando vienes aquí Y juegas Ves que realmente No tenías confianza Y que la coges La confianza jugando En una entrevista Nos dijo Alexia Que no es lo mismo O sea Un jugador Una jugadora Puede ser totalmente diferente Con confianza Y sin confianza Aunque tengas una persona Son jugadores totalmente diferentes O sea Entiendo que tú lo viviste así Aunque tú allí estuvieses bien Y tienes que sientes que estás bien Pero claro Lo que dices Al tener esa confianza De ser titular Tal cual Pieza clave Es que yo De hecho Llega aquí Pensé En plan Vengo de entrenar con los mejores Estaré bien Y de todo Pero es que Me veo en el primer partido Y digo Pero si no tengo confianza Pero cómo vas a jugar bien Si no tienes confianza Y bueno Al final jugando La coges Y ahora Soy una jugadora Totalmente diferente De como era el año pasado Y como estamos en Españoles por el mundo Esto es la última pregunta De todo programa de españoles por el mundo Es Volverás Te veremos algún día de vuelta a España Mmm Sí Espero Espero que sí De hecho es Es el objetivo El objetivo es volver al Barça Pero Paso a paso Estoy contenta aquí Estoy feliz de estar jugando Como lo he dicho Y no digo que sea el año que viene O el otro Pero Pero sí Pero sí Bueno Laia Pues muchísimas gracias No terminas aún Por favor Sigue un poquito más Sigue un poquito más Cuando vuelvas a España Pues te vienes al patio Aunque esto ha sido bastante patio Hemos de decir Hemos de estar aquí tranquilas Hace frío Hace frío Pero Hemos podido estar tranquilas Gracias a Milán 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 ¿Suscribiros? No, no, no me preguntes No me preguntes Like Dale a me gusta No, mi piache Mi piache Mi piache Mi piache Y nada Y muchas gracias Muchas gracias Chivediamo Nos vemos Nos vemos